¿Cómo es que se va metiendo tan dentro de mí? Si toca la puerta, dime si me quieres Si sabes mi caso, si vivo por acaso O quizá otro brazo, pertenezco yo ¿Cómo es que se va metiendo tan dentro de mí? Buscando una aurora sin amanecer No vi que estoy loco, he herido en un dorso Y de pronto loco, otro amor verde Atrevida, atrevida De aquí como yo, vive perdida Atrevida, atrevida Pero una aventura más, por cobertía Pero no me duda, todo un cielo oscuro Sin lugar seguro, sin un beso puro ¿Cómo es que se va metiendo tan dentro de mí? Sin tocar la puerta Sin decirme quién es Con los típicos, la salsa ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Sigue, sigue siendo atrevida, saque fuerzas que no, que no tenia y me has devuelto la vida. Sigue, sigue siendo atrevida, saque fuerzas que no, que no tenia y me has devuelto la vida. Y sigues, tu sigues y sigues queriéndome a amar, por eso mi vida es que mucho mas, todo, todo, cualquier que todo te quisiera dar. Sigue, sigue siendo atrevida, saque fuerzas que no, que no tenia y me has devuelto la vida. Sigue, sigue siendo atrevida, saque fuerzas que no, que no tenia y me has devuelto la vida. Sigue, sigue siendo atrevida, saque fuerzas que no, que no tenia y me has devuelto la vida. Sigue, sigue siendo atrevida, saque fuerzas que no, que no tenia y me has devuelto la vida. Atrevida, atrevida, saque fuerzas que no, que no tenia y me has devuelto la vida.